Bienvenidos al Federal Bureau of Control. Esta es la sede de una agencia gubernamental dedicada al estudio de fenómenos sobrenaturales. Una presencia de otra dimensión ha acabado con todos los trabajadores y está extendiendo una extraña corrupción por todo el edificio. Soy Sara Borondo y en Vandal.net hoy hablamos de Control, el nuevo juego de Remedy Entertainment. Este es el panorama que se encuentra en el edificio de Control Jesse Faden cuando llega como nueva directora y que ahora hemos probado en una de las misiones del juego. La primera sensación es que Control nos recuerda al título anterior de Remedy a Quantum Break y es porque el motor gráfico Northlight es el mismo que en Quantum Break, solo que allí servía para fragmentar la realidad y jugar con el tiempo. Y aquí sirve para romper el escenario en mil pedazos y que cada material reaccione como se espera que lo haga, que los papeles vuelen, la madera se astille… Eso y la gestión que hace Northlight del sonido dan carácter al juego. Pero Control además tiene personalidad propia, y eso es algo que se nota al coger el mando. Gracias a Northlight, Faden cuenta con dos elementos clave. Un arma que puede cambiar el tipo de disparo y unas habilidades psíquicas. Hay diferentes tipos de mods que vamos encontrando a lo largo del juego y que definen el arma y las habilidades, así como también las estadísticas de la protagonista. Esos poderes o habilidades siguen un esquema de pulsar y soltar. Es muy intuitivo y nos acostumbramos en unos segundos. Una de las habilidades más interesantes es Levitar, que nos permite explorar o combatir desde las alturas, lo que hace que el juego sea más vertical porque también hay enemigos que nos disparan desde arriba o que son capaces de levitar. Para levitar pulsamos X y nos quedamos pulsando X. Para ganar objetos del escenario, que es otra de las habilidades, pulsamos el botón izquierdo y al soltarlo salen disparados hacia donde estemos apuntando. Y para crear un escudo, pues mantenemos pulsado el botón derecho y al soltar efectivamente también el escudo sale volando. Con el arma sucede igual en una de las configuraciones que hemos probado. Hay una en la que dispara pues normalmente, como podría ser una pistola o un fusil, y luego tiene un disparo muy potente que hay que cargar manteniendo pulsados unos instantes al gatillo derecho y al soltar es cuando lanza el disparo. Con este sistema los combates mantienen un ritmo fluido. Hay que combinar disparos y habilidades porque la pistola necesita un tiempo para recargarse y las habilidades tienen también un tiempo de enfriamiento, por lo que hay que utilizar unos y otros de forma alternativa y constante, y siempre sin dejar de moverse esquivando los disparos, ya que la salud no se regenera, sino que se recupera al matar enemigos. Otra de las habilidades que probamos y esta nos gustó mucho es una especie de posesión que resulta muy útil, pues cuando un enemigo está abajo de salud podemos poseerle para que se pase a nuestro bando. Y esto también sirve para unas esferas que hay en algunas zonas y que curan la salud. En un principio curan la de los enemigos, con lo cual no tiene sentido ir a por los enemigos si hay que ir a por estas esferas, pero si conseguimos darles esta posesión pues lo que hacen es curarnos a nosotros. Hay enemigos de varios tipos. Unos lanzan bolas de energía, otros llevan armas convencionales y algunos tienen habilidades como las de la protagonista y son los más duros de pelar. También vimos algunos puzles, unos muy sencillos como encajar unas cajas y otros más complejos como uno en el que había que encontrar la manera de encerrar a un extraño objeto con aristas en una jaula de contención. Por lo que nos contaron, el juego transcurre dentro del inmenso rascacielos que es la sede de control. Pero no hay que olvidar que aquí se investigaban fenómenos sobrenaturales, así que el edificio irá cambiando del antejuego constantemente y habrá zonas invadidas por dimensiones paralelas y que tendrán otro aspecto. En la demo sí que vimos un área, el laberinto de los espejos, en la que resulta hipnótico moverse ya que se van abriendo y cerrando caminos a nuestro paso. Todo tiene una estética un poco vintage porque se supone que la tecnología funciona mejor para controlar fenómenos sobrenaturales si está un poco anticuada, algo así nos contaron, pero bueno, para justificar un poco el aspecto del juego. Lo que hemos probado de control en esta demo funciona bien. Hay una especie de opresión constante, un zumbido, algo que casi se puede mascar en los escenarios, pero echamos de menos saber algo más de la historia y de cómo nos la van a contar. En la demo sí que vimos cómo la exploración va a servir para enterarnos de más cosas del mundo del juego, pues en un documento o en un vídeo que se proyecte en un endespacho. Tal vez sea esta la forma que ha elegido Remedy de contarnos en este caso la historia, porque no se trata de un juego lineal, sino que hay libertad para recorrer las zonas. Control sale a la venta el 27 de agosto y este primer contacto nos ha dejado con ganas de saber más del nuevo juego de los finlandeses que han apostado en esta ocasión por un desarrollo más independiente y arriesgado que en sus juegos anteriores. Tendréis la información actualizada aquí en el canal de YouTube y en la página Vandal.net. ¡Gracias! ¡Gracias!